La Liga aprobó este lunes sus presupuestos con el apoyo de todos los clubes de fútbol español profesional, salvo el del Real Madrid, único voto en contra durante la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con los conjuntos de la Liga IA Sport y la Liga Hypermotion en la sede de la Patronal en Madrid. Tras una reunión de más de cuatro horas, los clubes de la Liga han dado luz verde a sus cuentas con la única negativa del Real Madrid. El director general del equipo merengue, José Ángel Sánchez, mostró su disconformidad en voz alta ante el resto de dirigentes presentes, pese a que el voto es secreto. Entre los asistentes, además de José Ángel Sánchez, se encontraba el presidente del Barcelona, Joan Laporta, y ambos representaron con un abrazo aparente buena sintonía entre las dos entidades antes del Clásico de este sábado. También acudió a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, dejando atrás la época de tensión entre el presidente de la Patronal, Javier Tebas, y el expresidente del Ente Federativo, Luis Rubiales.